Bueno, hola a todos mis amigos y suscriptores de mi canal de YouTube. Bienvenidos a Draw My Life con Alex Cuadr. Como dicen por ahí, yo solo quería ser popular y hice mi video de la historia de Alfredo Medina. Bueno, comencemos. Espero hoy sea de su agrado. Ahí ya comenzamos en el año de 1980, donde un hombre, Alfredo, mi papá, un profesionista arquitecto, conoció a una mujer de cabello chinito, Guadrupe, la cual era contadora. Se vieron en un baile, se enamoraron y vivieron felices por siempre. Pero bueno, ellos dos tuvieron a una pequeña niña de coletas y cabello largo, la cual destacaba por algo particular, que tenía unos enormes ojos de sapo. Pero bueno, es mi historia, no la de mi hermana. Nos vamos al año de 1983, donde una pequeña cosa bola gigantesca nace. Sí, yo era una pelotita, la verdad. Pero yo nací muerto. Nací con dos vueltas del cordón umbilical atados a mi cuello. Me está abogando. Y si no es porque el diabólico doctor, sí, ese maldito doctor, con su gigantesca mano de doctor, le pegó a mis pobres nalguitas. Yo, pues, pude respirar. Y bueno, yo nací en Celaya, Guanajuato, capital mundial de lo que es la cajeta. Sí, podría decirse que es la cajeta. No sé si sea mundial, pero bueno. Poco tiempo después me mudé a Guanajuato, capital. Lugar tradicional por las momias. Sí, las momias de Guanajuato. Y poco tiempo después nuevamente nos movimos a Tula, a Tula Hidalgo, donde están los atlantes, esas cosas chistosas, raras, no sé. Eso fue a mis dos primeros años de vida, no recuerdo mucho. A mis tres años de vida nos fuimos a vivir a Acapulco. Donde todo era sol, todo era playas, palmeras. La verdad, el tiempo que estuve viviendo por allá, que fueron, sí, fueron ocho años los que estuve viviendo por allá, vi muy poco del mar. Pero bueno, yo era un niño de cabello así, partidito en el medio, muy guapo, muy bonito. Pero era un jijo de la fregada, era un niño muy, muy, muy latoso. Yo le rompía todos los trabajos, los lápices a mis compañeros. Me veían como un niño muy, muy malo. Inclusive me expulsaron. Me expulsaron del kinder. Mis amigos, bueno, mis compañeros me veían como un monito. Porque me la pasaba trepado en todos lados, no dejaba de moverme. Inclusive fue por eso que yo me la pasaba arriba de los árboles. Y fue que un día me caí, me azoté. Me llevaron al doctor y me dijeron su hijo tiene pies de pato. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo caminaba chueco. Fue por eso que yo empecé a usar aparatos en los pies. Hacía unas como mangueras atadas a mis piernas con un cinturón con plataformas para recuperar mis arcos. Pero en la escuela me apodaron Robocop gracias a eso. La verdad no lo lamento. Me gustaba mucho que me hicieran así. Me sentía como un superhéroe. Pero bueno. Yo tuve cuatro grandes amigos. Uno tenía un labio extraño. Otro era morenito. De cabello chinito. Y el último era como que ya adolescente porque hasta tenía como bigote. Fue así. Yo dejé de ser este niño malo. Me hice niño bueno. Perdí mis cuernos. Fue gracias a que entré a una escuela de monjas en la cual me educaron de ahora sí que con la palabra del Señor. Fue gracias a una a una madre. A un recuerdo. Era la madre Chuchita. Me enseñó pues a portarme bien. Y me hice una persona muy introvertida. Nuevamente por cuestiones del trabajo de mi papá tuvimos que mudarnos del soleado Acapulco al nublado y lluvioso Cuernavaca Morelos. Allí estuve viviendo cuatro años. Fue allí cuando entré de pasar toda mi vida en una escuela solo para niños pasé a una escuela mixta. Eso a mí me tenía un poco desconcertado. La verdad yo no sabía cómo vivir con las niñas. Yo entré a la mitad del año de quinto de primaria. Yo la verdad me sentía muy muy mal. Muy triste. Había dejado a mis amigos atrás. recuerdo que el primer de clases me senté en una esquina a comer mi sándwich que mi mamá me hizo y una niña se me acercó me sonrió mi guiñolojo y me dijo oye ¿quieres ser mi novio? Y yo no. Fue la primera chica que batí. Pero fue también la primera vez que sentí maripositas. Conocí a una niña de enormes ojos azules. Ella era güerita. Era muy muy bonita. Tenía cabello rubio largo pequitas en sus mejillas. Pero nunca me atreví a hablarle. Simplemente se quedó así. Fue digamos mi primer amor. En sexto de primaria sexto C sí claro conocí nuevamente a otra chica también ella era un poco una trompita así en color roja roja con el cabello aún más más largo todavía. También fue mi segundo gran amor pero nunca tuve el valor para para hablarle como tal. De allí pues pasamos a una de las etapas no muy bonitas de mi vida en la cual yo empecé a engordar muchísimo. Entré a lo que fue secundaria. Cambié nuevamente de escuela cuando cumplí justamente en mi cumpleaños número 13 yo recuerdo que me corté el dedo mi sangre y me desmayé y de ahí me golpeé la cabeza y me llevaron al hospital ahí descubrí justamente que yo tenía fobia a la sangre no podía verla simplemente mi sobrepeso continuó yo seguía siendo una persona muy muy gordita muy muy triste fui víctima de bullying en la secundaria recuerdo un un enorme un tipo enorme gordo gigantesco que cada día que podía me robaba el dinero me golpeaba yo llegaba a mi casa ocultando mis golpes mis ojos morados todo lo que podía trataba de ocultarlo recuerdo que en esa época yo me atreví a declarármelo a una chica la cual me había dicho que sí pero cuando llegué a la escuela me dijo claro que no y todo el mundo se burló de mí yo me sentía realmente devastado no tenía muchas ilusiones pasé primero pasé segundo y no me quedaba no me quedó otro remedio más que refugiarme en los libros en los cuentos en historias maravillosas en historias mágicas en mis videojuegos que aunque ya había jugado antes era la primera vez que les tomaba tanto cariño tanto aprecio empecé a ver animes como Dragon Ball anteriormente obviamente yo ya era fan de Caballeros del Zodiaco Sailor Moon que otro las guerreras mágicas muchos muchos animes que ni siquiera conocía la palabra anime simplemente conocí esas caricaturas japonesas fue en esta etapa de mi vida cuando descubrí la palabra anime justamente que se trataba de las caricaturas de la animación japonesa otra etapa bonita de mi vida fue cuando empecé a trabajar con la madera fue justamente también en secundaria me sentía pues todo todo un artesano creando con con la madera muchas cosas sobre todo algo que me inspiraba mucho eran los videojuegos las espadas que veía dentro de los videojuegos que jugaba me gustaba muchísimo y me empecé a recrearlas empecé a recrearlas en madera en ese entonces mi papá se encontraba haciendo él es arquitecto y se encontraba haciendo nuestra casa en Cortazar muy cerquita de Celaya yo recuerdo que era una cosa muy extraña llena de subidas bajadas no entendía realmente que era lo que estaba creando hasta que finalmente vi la casa terminada dije ok es una casa es nuestra casa donde vamos a vivir llegué tercero de secundaria y nuevamente regresé a Celaya no teníamos casa así que decidimos vivir con mi abuelita que bueno en paz descanse pasamos pasamos nuevamente a tercero secundaria en una escuela llamada Benavente fue ahí cuando cambié mi estilo de pinar me hice todo el cabello hacia atrás ya había bajado un poco de peso y conocí a una persona que me recordó muchísimo a la persona que me hacía bullying bullying en la escuela la verdad y eso me dio pues un poco de miedo pero él se mostró muy amigable y nos hicimos muy buenos amigos y gracias a él fue que yo hice una bonita amistad y me invitó a pertenecer a su equipo de basquetbol pasó un poco de tiempo yo empecé a bajar cada vez un poco más y más de peso empecé a crecer a crecer muchísimo empecé a ver mis piernas más largas y esto era gracias a que yo cada día trataba de jugar basquetbol diario bajé mucho de peso gracias a esto y me estiré me estiré cual planta empecé a ver la palabra como amigos de una manera muy muy hermosa empecé a tener amigos hombres amigas mujeres ya se me hacía aceptable ya había superado mi trauma de la infancia finalmente entré a lo que fue preparatoria ya yo era una persona de un muy buen promedio tenía promedio de 9 pero conforme fueron pasando los años mi promedio fue bajando y esto realmente me preocupaba muchísimo yo tuve muchísimos problemas con las matemáticas con la química sobre todo lo que era química orgánica y tenía mucho 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 miedo de reprobar estaba realmente asustado de que fuera a reprobar el año y no pasar la prepa pero bueno por fortuna le eché muchas ganas y logré logré conseguir mi título logré graduarme de la preparatoria yo me sentía realmente muy muy feliz de haber conseguido mi título de prepa y pues ahora tenía que seguir adelante con una carrera en aquel entonces yo tenía un primo que tenía una pinta como de hippie hippie así como que medio arrabalero pero era muy inteligente y él estudiaba electrónica yo me sentía inspirado inspirado en él los veía como mi hermano mayor porque yo nunca tuve hermanos así que decidí estudiar electrónica un día él estaba conmigo estábamos platicando sobre la animación japonesa y que había eventos y él me dijo vamos a un evento pero disfrázate disfrázate eso te va a hacer que te diviertas muchísimo yo pues en aquel entonces conocí Final Fantasy 8 uno de mis videojuegos favoritos en el cual el protagonista Skwal Skwal Leonhardt fue no sé una revelación para mí porque me sentía muy muy identificado con este personaje sentía que la personalidad de él se empataba mucho con la mía pero bueno antes de comenzar con lo que fue el disfraz yo nuevamente volví a pasar por una etapa muy triste en mi vida porque no pude no pude con la carrera de electrónica por lo que tuve que dedicarme a otra que me gustara más que fue justamente el diseño el diseño gráfico justamente en el lapso en el que yo decido salirme de la universidad me metí a trabajar en un taller en el taller de un tío como asistente asistente de mecánico estuve allí trabajando en lo que empezaba en la nueva escuela estuve allí medio año y después me dediqué justamente a mi carrera al diseño gráfico poco tiempo después la la conde la convención en el México DF la mole la número número 8 se acercaba así que yo empecé a preparar mi traje mi disfraz de la cual le pedí ayuda a una tía con la chamarra con la playerita tenía mi pantalón hice mis mis cinturones bien bonitos y como yo ya tenía un poco de experiencia con la madera me decidí hacer mi mi camble me sentía realizado yo haciendo mi mi espada porque pues yo yo ya sabía trabajar un poco la la madera jeje llegó el tan esperado día eh de la convención yo mis intentos de caracterizarme como como escual eh con con mi traje con mi disfraz yo solamente podía sentir las miradas de de todas las personas como me observaban algunas se me acercaban y me pedían fotos yo me sentía realmente intimidado con mucho miedo yo solamente quería alejarme no quería saber nada de eso pero fue entonces cuando una chica se me acerca ella muy bonita también con un disfraz con un disfraz de una colegiala se me acerca y fue como que ups eh amor no no ella solamente se acercó a invitarme a pertenecer a su club su club de de cosplay en ese entonces pues me pidió mi email yo que carajos es un email creanlo o no todavía no había mucha noción ni movimiento con el email pero pues estuvimos en contacto y ella me me invitó a pertenecer a su club y pues seguimos en contacto y me pedía que hiciera un personaje Fuma Monou de la serie 1999X ella fue de también de la de la villana de esa serie ella muy guapa muy con un super escote muy muy linda me pidió que la acompañara yo ay dios mío contacto femenino no me siento bien voy a desfallecer llegué a tener muchos correos de ella y en uno decía Aishiteru yo que carajos significa pues poco tiempo después me enteré justamente a mis 18 años ella me da mi primer beso mi primer beso fue a esta edad y fue ella mi mi primera voz mi mi primera novia yo me sentía realmente feliz era una experiencia nueva para mí y fue así justamente como tuve a mi primera novia recuerdo mucho un pequeño osito que ella hizo para mí fue realmente muy bonito porque ella lo hizo con sus propias manos pero bueno las cosas no siempre funcionan y pues fue también mi primer desamor pasó un poco de tiempo y conocí conocí a demonios cierto lo olvidé lo olvidé volvemos un poco a mi edad de 3 años porque a esa edad justamente nació mi segunda hermana y a mis 15 nació mi tercera hermana de hecho de lo que fue mi mi primera mi primera hermana yo fui su padrino increíblemente a los 13 años fui padrino yo realmente me sentía muy contento porque era una gran responsabilidad y me sentía como como un superhéroe pero bueno ahora sí volvemos al futuro sí en donde me quedé ya ok ya sí recapitulemos sí yo en aquel entonces pues me sentía un poco solo triste y conocí conocí a otra chica ella tenía el cabello muy largo y era un poco como me buscaba demasiado siempre quería abrazarme llegó un punto en el que me estaba despidiendo de de ella justamente ella se acercó me abrazó y me robó me robó mi primer beso también bueno no mi primer beso sino fue mi primer beso roba y pues de allí nació mi segundo amor pero bueno en aquel entonces yo pasé por una etapa muy agradable porque me empezaban a reconocer empecé a ganar muchos premios era reconocido en muchos lugares por ser un buen cosplayer me alentaban mucho mis amigos y mi novio en aquel entonces yo realmente me sentía muy muy feliz pero el tiempo fue pasando y mi humor fue cambiando hasta que finalmente pues terminó pasó una etapa muy bonita de mi vida en otro otro amor que tuve con muchas mucha fuerza muchas alas fue mi tercer amor pero él estaba muy ella estaba muy lejos y tenía que viajar para verla tenía que viajar en avión pero bueno las cosas como siempre no no funcionan de la mejor manera y no solo tuve que decirle adiós a ella sino también al cosplay por un gran periodo de tiempo pero aproveché ese tiempo para sacar mi título de la universidad finalmente me convertí en licenciado en diseñador gráfico mi primer trabajo fue en un extra en una cadena de extras después fue en un despacho de diseño y luego fue en una cadena de de raspados en ese entonces pues empecé a recibir invitaciones increíblemente aunque yo ya no hacía cosplay recibía invitaciones por parte de eventos a lo largo de la república mexicana eso pues me alegró la verdad volví a la vida me sentía realmente realizado empecé a hacer negocio con armas empecé a vender armas a lo largo de la república mexicana y bueno este llega la primera convención a Celaya la primera convención de anime increíblemente así que yo decido nuevamente volver volver al cosplay a pesar de haberlo dejado en esa etapa en mi vida empecé a usar muchísimo los sombreros no sé por qué pero me gustaban mucho los sombreros en ese entonces pues conocí nuevamente a otra chica muy muy linda de rasgos asiáticos nos hicimos muy buenos amigos la verdad compartíamos muchísimas cosas y fue mi cuarto mi cuarto amor llegó el WCS el Workspace Summit el concurso internacional de cosplay alrededor del mundo recuerdo muy bien que participé varios años pero justamente fue en el año 2010 que junto con mi compañera Valentina entramos como Trinity Blood y nos coronamos como campeones y nos fuimos a Japón cumplí mi sueño de visitar el país del sol naciente Japón conocer la torre de Tokio Akihabara todo lo que venía de donde venía el anime y el manga eso realmente me hizo una persona muy feliz esto no solo me ayudó a mi sino me abrió una puerta una puerta alrededor del mundo me dio varios lugares a donde llegar saber que tenía una casa en cada rincón del mundo los primeros lugares a los que visité fue Dinamarca después me fui a Alemania y este año este año voy voy para Italia y esto y esto no se detiene esto va a continuar por muchos muchos años más yo fui una persona feliz y nuevamente una persona triste volví a perder otro amor de mi vida pero fue en esa etapa de mi vida que también conocí los ojos más hermosos que he visto en toda mi vida mi quinto amor ella ella es de Estados Unidos fue sin duda el amor más dulce que he tenido pero bueno las cosas no siempre funcionan y de estos cinco amores que he tenido de los cinco yo he aprendido algo estos cinco amores me han creado algo el amor el primer amor con tanta ilusión el segundo amor que fue tenebroso el tercer amor con unas alas imponentes para viajar el cuarto amor tan enérgico tan azucarado y sin duda el último el quinto amor el más dulce el que de cada uno he aprendido tanto de cada uno han formado mi yo mi yo actual a cada uno le puedo agradecer lo que soy ahora no solamente a mis amores también a todos los amigos que he formado alrededor de la República Mexicana saber que también tengo casas en casi casi todos los estados de la República Mexicana tengo amigos que también han formado mi yo actual esto pues es prácticamente la historia de mi vida hoy en día soy un hombre formal un hombre completo de 30 años de edad que si no ha realizado todas sus metas en la vida no dudo que algún día las cumpla una es aventarme de un avión en paracaídas seguir seguir viajando alrededor del mundo conocerlo tanto como sea posible tener mi propia casa un lugar solo para mí y tener un perrito por muy pequeños que esto sea la verdad me gustaría mucho tener un perrito pero bueno esto ha sido todo todo por ahora no esto va a continuar esto esto continuará eh dije continuará caray muchas gracias y recuerden que la vida es pasión gracias a por ver bye bye gracias Gracias.